Hola, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Mi padre, mi niña, mi niña y estoy enfadada. ¿Qué hago, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no, por el discurso, ¿qué quieres? Hola, ¿qué quieres? Pues se me ha hecho enfadada porque tu mamá le río. ¿Qué pasa también? Sí, bueno, no. Por eso te río. Así hacen las mamás. Porque nos quieren y si no, escúchenos a la palabra de Dios. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que ven, razón. Voy a copar el día y el día y el día y el día y el día. Que va a ir con mi mamá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Guapo! ¡Ay, qué cuatro amiguitos están esos! La de miña. De esta, qué guapa, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, señores pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias.